Ah, el señor Don Adán que viene a platicar con Titino. Titino, no, Titino no se vende amigo Adán, es el que me da de comer. Bueno. A Titino, no, mi amigo. ¿Para qué, si Titino habla solo? Fíjese. Bien. Titino. Ya estoy desenchufado. Don Adán, que viene a saludarlo. Si salgo, se me chorrean los transistores del cerebro. Lo que realmente vale de Titino es el maravilloso mecanismo de cuerda que tiene dentro. No miento, amigo Adán. La ciencia ha inventado hasta hombres mecánicos que lo hacen todo. De veras, va a ver como el aparato de Titino le resolverá todos sus problemas. Dejen dormir. Lo ve, si él ya sabe. Nomás hay que dejarlo dormir hasta mañana. No se ría, se lo digo en serio. No, 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 amigo Adán. Esto es en serio. La cuerda debe descansar doce horas. Si no, se echa a perder, se rompe. Es muy peligroso. Muy delicado sacar a Titino antes de tiempo. ¿Ahora qué? Pues ya es suyo. Si quiere, rompalo. ¿Rompalo? Verá. Ya mañana le da cuerda y Titino se suelta hablando todo el día. Pero ahora ya no lo saque. No. 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 Pero, además, él pasé lo quería. En cambio, a ti te va a servir para rehacer tu vida, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué pena, amigo Adán Escondí el aparato de hablar Y le vendí el puro cascarón ¿Quién le manda a ser Bartolo? Con otro cero son mis Y con otro te patina el coco Ese billete en tus manos es papel Papel de rollo Me alegro Dios castiga la avaricia Mudo hijo ¡Cretino! ¡Imbechino y delincuente! ¡Mudo! Yo que siempre te he cuidado con cariño de padre Y ahora tú me rompes toditita la cabeza ¡Sí! ¡Mudio! 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 Buenas. No pienses que las mujeres te desprecian por tu defecto. Háblales a tu modo. Ya verás cómo encuentras, compañera. ¿Y hoy qué le dio por dirigirme la palabra? No le entiendo, mudito. Hábleme más claro. ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, a ver, parájenmela más despacio. ¿Cuál niño?